Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Cristian Nodal avergüenza a Gerald MX en pleno concierto y lo critican. El ex prometido de Belinda, Cristian Nodal, fue criticado por usuarios en redes sociales luego de que se viralizara un video en donde comparte el escenario con Gera durante un concierto en el Auditorio Telmex en Guadalajara. Pero lo que llamó la atención fue la reacción del cantante de Regional Mexicano cuando el rapero se le acerca por detrás. Mientras interpretaban uno de sus mayores éxitos con Botella tras Botella en una presentación de su forajido tour en donde tuvo como otra de sus invitadas a Cani García, Gera. Abrazó con un gesto cariñoso al novio de la cantante argentina Casu, quien aunque se quedó cantando unos segundos, después pareció estar incómodo. El ex prometido de Belinda hace unos meses grabó Botella tras Botella junto al rapero Gera. Ahora, ellos dos juntos en un escenario cantaron dicho tema cuando se suscitó este incómodo momento. Fue a través de redes sociales en donde se dio a conocer este feo desplante del exnovio de Belinda, de acuerdo con lo mostrado en el clip que ya se ha compartido en redes sociales y se ha hecho viral con múltiples comentarios negativos hacia Nodal. En un inicio todo parecía ir normal. Sin embargo, todo cambió cuando el rapero colocó una mano sobre Nodal mientras estaban cantando Botella tras Botella. Fue allí cuando Nodal, visiblemente incómodo y molesto, toma la mano de su compañero y se la quita. Razón por la que recibió comentarios negativos por el aparente desplante, ya que hubo quienes lo calificaron de descortés, grosero y prepotente, aunque también hay quienes defendieron su espacio personal. Hasta el momento ninguno se ha pronunciado al respecto. Como era de esperarse, este suceso ha recolectado comentarios divididos, pero en su mayoría críticas contra Nodal. Si Gera es mejor que él o sea, pobre Nodal se le olvidó que empezó de abajo. Ese Nodal es muy creído, me acuerdo cuando habló de los del grupo firme. Si ese Nodal sigue con esa arrogancia, se va a ir en picada. No tiene lógica ya que Nodal lo invitó a cantar. A Nodal tiene mucho que se le trepó la fama a la cabeza y se volvió arrogante. ¿Y tú qué opinas de esta acción de Cristian Nodal hacia su compañero? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!